Ya está amaneciendo y no he dormido nada Por efecto de las drogas la pupila dilatada Con el paso del tiempo a ver si no caduco La vida te enseña cosas ese es el truco Me vienen de repente varias cosas a la mente Olvida ya el pasado enfócate en el presente Como le vas a hacer para salir adelante No siempre estaré a tu lado mijo para respaldarte Esas fueron palabras que me dijo mi madre I'm sorry mama por haber sido un desmadre Pero me vuelvo loco flotando por los aires Bien dicen que Dios solo da lo que mereces Tal vez merezco unas pastillas pa' flotar como los peces Engruese el chamaquito bien vivido Tantos putos problemas pero sigo firme en mi camino Otro día más, otro día de soledad Otro puto día que mi pluma vuelva a orgasmear Son días grises para recordar lo vivido Oye virgencita cuida mucho mi camino Otro día más, otro día de soledad Otro puto día que mi pluma vuelva a orgasmear Son días grises para recordar lo vivido Oye virgencita cuida mucho mi camino Cuida mi camino más bien por donde yo voy Por donde estoy el día de hoy Por donde voy caminando y no me fijo Recuerdo aquel día que mi madre un día me dijo Hay dos caminos, uno del bien y otro del mal El diablo me domina, solo me quiere atrapar Creo que estoy en el mal, mi vida es un infierno Lo siento princesa, se me acabó lo tierno Solo quiero más veneno para olvidar ya todo No encuentro una salida tampoco, ningún modo Yo soy el lobo que vive en la oscuridad Solo espera al tiempo para volver a cambiar Felicidad, felicidad, ya no la encuentro Por más que la busque mi destino ya está muerto Yo solo escribo para relajarme un poco Que es la realidad que vivo y yo no me equivoco Otro día más, otro día de soledad Otro puto día que mi pluma vuelva a orgasmear Son días grises para recordar lo vivido Oye virgencita cuida mucho mi camino Otro día más, otro día de soledad Otro puto día que mi pluma vuelva a orgasmear Son días grises para recordar lo vivido Oye virgencita cuida mucho mi camino